... Pues estábamos al tanto, no deja de ser una empresa que ha decidido hacer un cierre... ...estamos reuniéndonos con ellos e intentaremos dar buenas noticias en próximas fechas... ...es lo único que os puedo decir, que ahora mismo es una decisión que ya venía larvada de hace mucho tiempo... ...por la ubicación, bueno, pues por necesidades de la propia empresa en la que nosotros no podemos entrar... ...veis perfectamente cómo se mueve el mercado, están terminando un líder enorme aquí en el centro... ...veis la ampliación que está haciendo Mercadona, estáis viendo las instalaciones que están montando... ...perfumerías avenidas en el centro de la ciudad, bueno, pues las empresas son así, nacen, crecen, se desarrollan... ...y luego pues hay un momento en que tienen que decidir cuál es su futuro... ...y en este momento pues el futuro de Aldi ha sido, y quiere cerrar ahí... ...pero yo creo que podremos dar buenas noticias en el futuro sobre otras aperturas y sobre otros proyectos.